Hola amigos, bienvenido a ustedes, es un humidificador de la marca Afloia Tiene una capacidad de 2 litros, aunque el volumen de trabajo es 750 mililitros Como ven, diseño bastante elegante y minimalista Tiene aquí una hendidura, como si fuera un asa, para que podamos transportarlo con facilidad El recipiente de agua, cuando se llena, automáticamente se enciende una luz LED y no avisa Para que automáticamente se paran y ya sabemos cuando tenemos que vaciarlo Para utilizarlo es muy fácil, simplemente darle a este botón y ya está, no tenemos que hacer nada más Suena poquito, aquí parece que suena mucho porque tengo el teléfono al lado Vamos, que con esto perfectamente lo ponemos a la habitación y podemos incluso dormir, no molesta para nada Nada más, como ven, un humidificador muy discreto y muy fácil de utilizar Voy a dejaros ahí abajo el enlace por si quieren comprarlo, un saludo